Las arañas hacen cosas increíbles como limpiarse el trasero Jalarse unas a otras con sus hilos Deshacerse de la basura O incluso bañarse con una gotita de agua. Pero lo más increíble de todo es esto La Autotomía Seguro que habéis visto alguna película de zombies donde uno de los protagonistas queda infectado por el virus y la única manera de parar la infección para salvar su vida es cortar el miembro infectado. Pues increíblemente esto existe en la vida real. Lo hacen las arañas. Arriesgan algunas de sus extremidades cuando pelean. La araña de la derecha es una falsa viuda negra y la otra es una loxosceles. Ambas arañas se muerden mutuamente con agresividad. Aunque todo ocurre muy rápido y no se aprecia muy bien. Pero ahora lo veremos un poco más despacio y aumentado para verlo un poco mejor Existen varios motivos por los cuales pueden perder una extremidad. Las pueden perder por accidente o porque su rival se la arrancó, pero también pueden perder una extremidad a voluntad propia, o sea que se la arrancan ellas mismas. A este hecho se le conoce en el campo científico como autotomía. Básicamente significa que se desprenden de una extremidad para despistar a un potencial depredador. Pero este caso es diferente. Esta araña loxosceles hace uso de la autotomía para salvar su vida Se corta la extremidad con sus quelíceros porque sabe que contiene el veneno de la otra araña. Si el tóxico que contiene llega a su cuerpo, morirá. La otra araña ya sufre los efectos de la mordida de la loxosceles. El tóxico la está destrozando. Fijaos Aparentemente parece que la loxosceles se anotó un punto. Llegó a tiempo para impedir que el veneno la mate. Es la superviviente de esta atroz pelea. Incluso revisa su trofeo para ver si ya la puede consumir. Pero después de unos minutos, se empieza a notar algo rara. Se va ralentizando poco a poco. ¿Qué es lo que le pasa a esta araña? La respuesta es que realmente no llegó a tiempo. Quiero decir que se mutiló la pata para nada. Es demasiado tarde. El veneno llegó de lleno a su sistema. O sea que, al igual que la otra, también está envenenada y sufre las mismas consecuencias. Ambas arañas murieron. En términos boxísticos, diríamos, un caso más de doble KO. Ahora veremos otro vídeo muy similar. Una araña saltadora se corta una extremidad para salvar su vida. La araña de la derecha es una araña saltadora, Salticidae, y la de la izquierda es una loxosceles, como la del vídeo anterior. Ya os habréis dado cuenta de cómo la loxosceles analiza cuidadosamente a su compañera. Su intención es atacar. Pero primero quiere averiguar con quién se está enfrentando. Para averiguar el nivel de peligrosidad de su rival, primero lo tantea. Pero lo hace muy despacio, quiere estar segura de que se trata de una presa fácil. De lo contrario se retirará. Fijaos con qué cuidado se va acercando a su rival. Parece que nuestra amiga la loxosceles ya está convencida de que esta inocente saltadora va a ser una presa muy fácil. Convencida de esto, decide atacar. Atentos. Veámoslo en slow motion. La picadura de la loxosceles recae sobre la primera pata derecha de la saltadora. Veámoslo otra vez con más detalle. Como podéis ver claramente, la pata mordida se separa del cuerpo sola. Algunas veces los miembros mutilados requieren de las mandíbulas del depredador, pero otras veces, como en este caso, no requieren de las mandíbulas del depredador. Es una clara evidencia de que algunas arañas se desprenden de sus miembros a voluntad. Como veis, la loxosceles continúa acechando a la saltadora. Ya la mordió una vez y cree que va a ser una comida fácil. Intenta una nueva picadura en otra de sus extremidades, pero la rápida reacción de la acechada, evita que ésta pierda otra pata. La loxosceles analiza el miembro de la saltadora en busca de alimento. Parece que no le convence lo suficiente y decide hacer un nuevo ataque, en busca de lo que falta. Quiere a su presa en su totalidad. Por si quedaba alguna duda sobre de que las arañas se desprenden de sus miembros a voluntad, lo veremos una segunda vez. Es el turno de nuestra amiga la aparentemente inocente saltadora. Esta parece una araña vengativa. Se ha propuesto devolverle el ataque a su acechadora. La loxosceles, confiada de la inocencia de su rival, no se lo espera. Un contraataque sorpresa. El contraataque de la saltadora consiste en inmovilizar todas las patas de la loxosceles mientras efectúa su picadura en una de ellas. Fijaos como la loxosceles se desprende del miembro mordido por la saltadora. De no haberlo hecho, lo más probable es que hubiese muerto envenenada. Pero el hecho de sacrificar una extremidad, le salvó la vida. Los miembros mutilados por medio de autotomía, incluso bastante tiempo después de ser seccionados, continúan moviéndose nerviosamente como si de otro animal diferente se tratara. La finalidad es emular el éxito del depredador en la captura, para distraerlo de manera efectiva y que el animal acechado pueda escapar. Bueno pues ya habéis visto dos extraordinarios vídeos que demuestran claramente como las arañas se desprenden de sus extremidades a voluntad. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal, así podré avisarte de nuevas subidas. Gracias y hasta el próximo vídeo